¿Qué tal? Muy buen día, gracias por nuestra sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Raúl Saucedo, quien es el presidente de la Red de Jóvenes por México, filial Chihuahua o antes conocido como el Frente Juvenil Revolucionario. Que me dé la bienvenida, muchas gracias. Buenos días Pedro, ¿cómo estás? Encantado, gracias por la invitación. Muy contento poder platicar con todos los televidentes de Tiempo TV y de aquí de la reacción de tiempo sobre lo que hacemos en la Red de Jóvenes. Pues ahorita de vacaciones, ¿no? ¿Cómo anda la chamba? De vacaciones, entre comillas, porque tú que tienes la oportunidad de estar entrevistando aquí a diferentes actores políticos, sabes que en la política no hay vacaciones como tal, nos tomamos de vez en cuando unos días, ¿verdad? Pero la verdad es que andamos muy activos, tenemos muchas actividades, sobre todo en el posicionamiento de lo que actualmente es la Red de Jóvenes por México. Tú lo mencionaste ahorita, anteriormente Frente Juvenil, que desde 1974 el Frente Juvenil Revolucionario o el sector juvenil del PRI no sufría cambios significativos que representaban la actualidad de los jóvenes de nuestro país. Así es que nos dimos a la tarea como jóvenes PRIistas el pasado 1 y 2 de marzo en la ciudad de Guadalajara llevar a cabo nuestra Asamblea Nacional, que a eso le antecedieron las asambleas estatales que aquí en Chihuahua tuvimos el 14 de febrero y en las cuales hicieron transformaciones muy importantes para la organización de jóvenes del partido, del PRI en el gobierno a nivel federal, que viene siendo una organización de jóvenes más dinámica, más transparente, que realmente tenga una transformación, y no solamente de nombre, de imagen, porque nos llamamos Frente Juvenil Revolucionario, un hombre que ya no se identificaba tanto con los ideales o con las causas que tienen los jóvenes actualmente en el país, sino transformarse en una red. No simplemente es decir una red de, como la visualizamos todo, una red tejida o algo así, sino porque los jóvenes se identifican aprovechando redes sociales, aprovechando sus comunidades o sus microespacios deportivos, culturales, estudiantiles, en trabajar en redes de comunicación, en trabajar redes para trabajar en mejorar su entorno. No solo transformamos también el logotipo, que de hecho se asemeja a un tipo hashtag, y luego que se va formando una red, tiene muchos colores donde se ve la pluralidad e inclusión, que es lo que buscamos en la organización del partido de los jóvenes, sino también tenemos transformaciones de fondo. Te platico, dentro de las mesas de trabajo que eran programa de acción, estatutos, estrategia política, se plantearon muchas cosas. De transformación de fondo podemos hablar que se integraron secretarías nuevas estatutariamente a la organización de jóvenes del partido, como es la Secretaría de Diversidad Sexual, como es la Secretaría de Protección Ambiental y Animal, y como es la Secretaría de Redes Sociales, algo que puede decir uno, pues todo el mundo lo tiene, pero no existe tal como secretaría con su programa específico, lo que hay que hacer en esa secretaría. Se agrega lo que son los agrupaciones juveniles adherentes a la Red de Jóvenes por México, estaba la vanguardia juvenil agrarista, que es la de la CNC, los jóvenes cenecistas, la Juventud Popular Revolucionaria, que es de la CNOP, los jóvenes semetistas del movimiento territorial, los jóvenes de la CTM, y ahora se agregan dos más, que son los jóvenes de la Unidad Revolucionaria, que es expresión juvenil revolucionaria, y algo que no teníamos, que parecía increíble, las mujeres jóvenes del hombre juvenil no estaban dentro del anterior Frente Juvenil, ahora están en la Red de Jóvenes por México, se crean coordinaciones muy específicas, como son el movimiento Exprésate, en donde vamos a incluir a todos esos jóvenes que les interesa trabajar por su país, por su comunidad, pero no necesariamente les interesa el partido político, no les interesa trabajar políticamente como quizás lo hago yo, o el resto de mis compañeros, jóvenes de asociaciones civiles, jóvenes que les gusta el deporte extremo, jóvenes que les gusta el periodismo, jóvenes que les gusta otro tipo de expresión, también se busca la coordinación de Chavos Red, que son para chavos específicamente de 12 a 18 años de edad, por así decirlo, la Escolita de Jóvenes del PRI, empezar a identificar a los adolescentes inquietos, que muchas veces no logramos canalizarlos dentro de los partidos políticos, son jóvenes que están en su adolescencia, en la secundaria y en la preparatoria, y son muy dinámicos, traen muchísima energía, quieren hacer algo por su país, que son los que principalmente se preocupan por su comunidad y luego por su país, ya cuando entran a la universidad van perdiendo quizás el interés, porque se consiguen a la novia, consiguen el trabajo, ven otra perspectiva al mundo, pero esos chavos, hay liderazgos muy importantes ahorita dentro de secundarias y bachilleros, que como partido político no hemos logrado canalizarlos, o adecuarlos quizás a una carrera política que posteriormente puede servirnos a nosotros como partido. ¿Ha funcionado esto? Porque, bueno, en al menos, tú ya conoces cómo se imaginaba el esquema antes, ahora con esta transformación, ya se han visto resultados aquí en Chihuahua, y me refiero específicamente, hay más militantes, trabajan en mejor coordinación, sabemos que este no es año electoral, o sea, también esto es un poco bajarle el ritmo, pero la estructura ya está, podemos decirle, aceitada para el próximo año. Estamos en proceso de, veía anteriormente, hace creo dos semanas, estuvo aquí el presidente del Comité Directivo Estatal, Alejandro Domínguez, que puso muy en, muy en acuerdo a lo que es la agenda política del partido. 2014, tú le decías, no es año electoral, pero sí es de mucho trabajo. Pues en este año nosotros, digo, necesitamos que, primero nombrar todas estas coordinaciones nuevas, estas secretarías nuevas, porque parte del trabajo de la Red de Jóvenes por México, el trabajo político que vamos a hacer es diferente. Nuestros nuevos estatutos nos marcan que aquí, como en esta mesa donde estamos sentados, va a ser una mesa redonda de diálogo, porque en el PRI aprendimos, y sobre todo los jóvenes, que si no cambiamos, nos cambian. Necesitamos empezar a hacer otro tipo de política. Anteriormente el Frente Juvenil, en el cual yo, por así decirlo, orgullosamente fui el último líder del Frente Juvenil en el estado de Chihuahua, y ahorita me está tocando este proceso de transformación del Frente a la Red de Jóvenes por México, pues yo era líder, tenía mi secretaría general, mis secretarías de organización, electoral, asuntos jurídicos, y era muy sencillo tomar las decisiones y bajar instrucciones. Actualmente, para ciertos procesos, para ciertas cosas que los jóvenes pristas queramos emprender, necesitamos estar en esta mesa redonda con todos estos grupos juveniles que yo te nombraba, de la CNC, de las mujeres, de la CNOP, junto con este tipo de coordinaciones que son los Chavo Red, que son las Secretarías de Diversidad Sexual, que son este Movimiento Expresa, todas estas coordinaciones, para llegar a acuerdos. Y si no está firmado por todos los representantes de esa mesa, no se puede llegar a emprender las actividades que nosotros nos propongamos, o inclusive las candidaturas jóvenes que nosotros queramos postular, como sector juvenil del PRI, necesitan estar firmadas en ese acuerdo, en esa mesa redonda. Entonces, es un tipo diferente de hacer política, porque ya no somos el PRI que ganaba todas, ya no somos el PRI donde teníamos la hegemonía, es decir, esta es la decisión, esto se hace. Si no hemos aprendido a trabajar en oposición, hemos aprendido a trabajar en gobierno, pero con una posición quizás más crítica, a veces responsable, y esto es la dinámica que nosotros jóvenes del PRI necesitamos empezar a hacer, para en 20 o 30 años, que a algunos de los militantes jóvenes periodistas les toque gobernar, tengan esa mentalidad y ese esquema diferente de hacer política. Claro, un tema que es muy recurrente, a nivel nacional y chubado, es la excepción, ya van dos años del gobierno de Peña Venta, en septiembre se cumple el segundo, y hay mucha, en el internet hay muchísima información de muchos temas, pero sobre todo lo que más se va a conocer, ha sido la reforma, las diferentes reformas que se han impulsado. ¿Cómo ha luchado la Red de Jóvenes por México, al menos aquí en Chihuahua, contra un asunto que es muy grave, que hay que decirlo también, realmente, así como hay información que es cierta, también hay información falsa, y que de ahí se generan opiniones y criterios, incluso hasta muy radicales, ¿cómo lo han hecho para poder combatir esa ala que se ha generado? Antes de contestarte cómo lo combatemos, te voy a decir que la verdad es difícil empezar a mover eso, ¿por qué? Tú mencionaste ahorita las redes sociales, los jóvenes, su principal medio de comunicación, en el cual ellos se enteran de lo que pasa en el mundo, son las redes sociales. Yo actualmente no conozco un joven entre 18 y 26 años de edad, que lee el periódico, es raro. No conozco un chavo que realmente escuche la radio a las 3 de la tarde, a la hora de la comida para escuchar las noticias, y mucho menos en la noche, que prendan la televisión para ver el noticiero nocturno, a ver qué pasa. Él se entera por las redes sociales, lo que pasa en Facebook, lo que pasa en Twitter, él lo va por hecho. Lo que sucede y lo ve un link, dice, yo lo vi en Facebook, y lo va por hecho. Y muchas veces, tú mismo lo mencionaste, hay ese esquema de parte, de la oposición del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que genera distracción o genera distorsionadas las noticias, para que todo este universo de jóvenes tenga una percepción negativa. Nosotros, como la Red de Jóvenes por México, lo que hemos hecho para empezar, es apoyar las iniciativas estructurales, de las reformas estructurales del presidente Peña, como darlas a conocer por redes sociales, darlas a conocer en nuestros núcleos de jóvenes, ir a los municipios, ir a universidades, donde tenemos liderazgos periodistas identificados, pero también lo que hacemos es leerlas. Entonces, los jóvenes critican antes sin preguntar, sin indagar, dar algo por hecho. Te digo, porque lo vieron en Facebook, por hecho que tal porcentaje de Pemex va a ser de lo que se va a gastar en inversión extranjera, bla, 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 y dicen, ay, es que están vendiendo al país. Yo les digo, ¿ya leíste la reforma energética? No. ¿Estás atento de ahorita de las reformas secundarias que se están llevando a cabo en el Congreso de la Unión? No. Entonces, primero vamos a empaparnos del tema y hablamos de estas reformas. Te pongo un claro ejemplo. Yo tengo la oportunidad de ser catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde platicamos de estos temas con los chavos y es increíble la desinformación que tienen. Primero los hago leer, los les hago platicar, hacemos una plática, una dinámica, y dicen, ay, maestro, tenía una operación totalmente diferente. ¿Por qué? Pues que nunca... Entonces, es lo primero que estamos haciendo, informando a nuestros militantes, a los jóvenes PRIistas, y donde tenemos liderados los identificados del PRI, donde pueden tener su campo de acción, vamos y platicamos de las reformas. Christopher James Baruch, nuestro líder nacional, tiene una gira por todo el país, en la cual van platicando en universidades, en espacios públicos, con la estructura del partido, sobre las reformas estructurales que el presidente Peña ha comenzado. ¿Y cómo le hacen para...? Vámonos a la otra parte, ¿no? Los memes, ¿no? Que estar bien salen de todas las... Sí. ¿Cómo le hacen a ellos? Eso es inevitable. Cualquier joven tiene el poder en su celular de poder crear, pero también de poder destruir. Es muy fácil el poder destruir ahora con un video editado, con una fotografía editada. Es súper sencillo. Nosotros no sabemos la fotografía que nos tomamos hoy en día, a la vuelta de 10, 15 años, qué repercusión puede tener, con el simple hecho de editarla. Y te digo, pueden crear diferentes circunstancias. Claro que el ser un gobierno, como el del presidente Peña, en el cual le costó el trabajo al partido poder recuperar después de 12 años la presidencia de la República, en donde me podría decir que el único foco rojo que iba a tener la campaña fue el movimiento 132, encabezados por jóvenes, o al menos eran las caras de este movimiento, y en el cual yo tuve la fortuna de ser coordinador estatal de la campaña del presidente Peña aquí en el estado de Chihuahua. Te voy a decir que vas a trabajar mucho en la cuestión juvenil, que vas a tener como foco para, o al menos como área de oportunidad para trabajar lo que van a hacer los jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, contrastamos nosotros con videos, con fotografías de lo que realmente se está haciendo, con lo que se ha hecho. Es muy difícil, te lo dije a un inicio, porque es más fácil destruir que construir, pero nosotros confiamos en nuestra estructura, confiamos en que los jóvenes actualmente quieren indagar más, los jóvenes de la doble pantalla, me refiero a los jóvenes de la doble pantalla que están viendo la noticia, pongamos un ejemplo, de casualidad ven una cápsula informativa en televisión, y lo primero que hacen es estar en el celular, tienen la facilidad de darle al link a una noticia, tienen la facilidad de realmente indagar qué es lo que está pasando, entonces nosotros apostamos a eso, a que realmente existimos jóvenes dentro del PRI y jóvenes fuera de los partidos políticos que queremos transformar a México, que queremos mover a México y que somos esa red de jóvenes, ahora sí que queremos invitarlos a trabajar por el PRI y por el México del siglo XXI. ¿Se exagera o no se exagera en este tipo de cuestiones, Raúl? Yo me atrevería a decir que es lo exagerado, la imaginación y la creatividad del mexicano siempre ha sido algo a resaltar a nivel mundial y a mí me da muchísima risa y te lo digo como un chascarrillo si quieres verlo así, ahora en el pasado mundial de fútbol yo veía un partido y decía ya quiero esperar a ver los memes, a ver qué van a sacar, no se acaban en el minuto número 90 cuando ya teníamos nuestro celular por medio de mensajes, por medio de redes sociales, invadido de memes y eso es muy común, quizás vemos un político hablar, equivocarse de una sola frase, de una sola palabra y de eso quieren hacer una noticia o quieren distorsionar lo que realmente se está planteando. Yo creo que las personas pobres debaten personas o debaten circunstancias muy elementales, las personas ricas o las personas que realmente quieren construir un pensamiento crítico debaten ideas, que es lo que creo que el presidente y la presidencia de la república, así como nuestro gobernador César Duarte, es lo que se ha enfocado a hacer, a debatir ideas, a construir estructuras de ideas. Nosotros como Red de Jóvenes por México también aplaudimos los logros del gobernador César Duarte, sobre todo en cuestión educativa. El número de becas que han dado a madres jóvenes, a mujeres embarazadas jóvenes, a la deserción estudiantil, becas en general, las becas pronaves, son realmente muchísimas becas las que se han aprovechado, los espacios que se han abierto en las universidades públicas, la creación de la Universidad Tecnológica de la Tarumara, la creación de la Universidad de la Bavícuara, de la Junta de los Ríos aquí, son espacios públicos de calidad, en los cuales los jóvenes pueden acceder al conocimiento y sobre todo tener un desarrollo como personas y como futuros profesionistas chugauenses. Hablemos de la asociación, ¿para cuándo suelta la silla? Como probablemente se dice, en marzo ya se tenía que haber hecho la renovación, pero vino primero la transformación a nivel nacional y por ende se retrasó, ¿no? Sí, así es, precisamente es lo que te comento. El 1 y 2 de marzo fue nuestra Asamblea Nacional y en la cual estatutariamente yo terminé, para así decirlo, en papel el 9 de marzo de este año. Yo estaba terminando el periodo de Christopher, Christopher entró en el 2010, precisamente en la campaña del actual gobernador, él emprendió como líder del Frente Juvenil, posteriormente llamado a la Administración Pública como director del Instituto Chugauense de la Juventud en el cual yo tuve que asumir el cargo por prelación. Yo me quedé a terminar el proceso de la dirigencia, el 9 de marzo se terminó esa dirigencia, pero nos metemos en un espacio, por así decirlo, legal, jurídico, en el cual no puede haber cambios debido a que la aprobación de la Asamblea de la reestructuración de los jóvenes tienen que ser aprobados los estatutos por el IFE. Recordemos que nosotros como bien organización juvenil de un partido político tiene que ser avalada por el IFE y todos esos movimientos. Entonces no se puede hacer un movimiento a nivel nacional, a niveles estatales en ese íntel. Es por eso que no se ha sacado la convocatoria, es por eso que no ha habido un cambio. Ahora los primeros de septiembre nosotros como organización juvenil en presencia de nuestra dirigencia nacional del partido nos hacen entrega de nuestra reforma de estatuto, de nuestra aprobación de todo esto que te he platicado a grandes rasgos que posteriormente si me lo permiten si aún estoy en la silla como tú dices platicar más sobre eso ya con estatutos en mano vamos a poder hacer la renovación en coordinación del Comité Ejecutivo Nacional como el Comité Directivo Estatal pues bueno habrán de sacar la convocatoria en tiempo y forma para que los jóvenes militantes, periodistas, interesados se puedan inscribir. Entonces más o menos así es la dinámica. ¿Y ahora dónde vas? A donde el partido lo necesite, ¿no? Ahorita yo estoy como digo soy catedrático de la universidad estoy haciendo mi maestría también en la Universidad Autónoma de Chihuahua entonces tengo la posibilidad de poder ocuparme todavía en otros aspectos que también me llaman la atención pero si el partido me pide apoyando como militante donde sea o si por ahí hay la oportunidad de estar en la administración pública pues bueno me hubiera encantado poder ser vivo a mi país y a mi comunidad pero mientras tanto estoy muy enfocado en mi preparación y en preparar a chavos universitarios muchas gracias Raúl al contrario buen día me agradezco una cuenta Raúl Solcedo presidente de la red jóvenes por México Filer Chihuahua por este espacio y los investiganos en las redes sociales mi nombre es Pedro Fierro y se manda noticia ya hasta la próxima